Atlante está... Puebla ya se metió al baile. Siete puntos Puebla, siete también son Veracruz. Atlas, Veracruz juegan en el Pirata Fuente la próxima semana. Va a ganar Veracruz. Veracruz es seis puntos la meta para hacer 15 de... O sea, si le gana al Atlas, ¿no se salva? Seis puntos necesita. Pero si le quita por eso, pues hace tres y el otro pierde tres. Pero es Atlante la referencia porque es el último. Ah, es con Atlante.